¡Hola a todas! Es Hilary de Fe Creativa y hoy tengo un video como un poco más especial para mí. Alguien me preguntó si yo podría hacer un flip through de mi libro de oración, pero en español. Yo había hecho un video en inglés hablando de esos dos videos y voy a poner el link abajo si quieren ver eso en inglés. Pero hoy voy a mostrarles mi librito de oración en español. Y ese libro es muy especial porque es la primera cosa que yo había hecho por fe creativa. Yo estaba viviendo en República Dominicana y no había recursos de Bible Journaling, de la Biblia de Apuntes, en español en ese tiempo. Fue en mayo de 2016. Entonces yo hice ese librito de oración y yo encontré un lugar donde podría imprimirlos en Santiago. Y así es como nació Fe Creativa. Entonces, eso fue la práctica que yo hice en mi casa. Entonces, es con papel normal, no es con papel especial. Pero yo todavía tengo algunos kits que ven así, que tienen un librito de oración y más cositas para que puedas usarlo. Y tener como un diario de oración, pero en una manera creativa. Tienen con acuarela pequeña, ega, pestañas, stickers, cosas que puedes cortar y pegar. Y voy a poner el link de mi tienda de Etsy abajo si quieren comprar uno. Yo ahora solamente puedo enviarlos a personas que viven en los Estados Unidos. Pero si viven en Santiago, yo puedo, República Dominicana, puedo traerte uno. Pero solamente hay algunos más, entonces si quieren comprar uno, aquí está. Pero hoy voy a mostrarles lo que tengo. Yo ya terminé con ese libro. Está lleno lleno, entonces pueden ver qué puso adentro. La cosa aquí, en la cubierta, viene en blanco y negro. Pero yo usé un marcador para poner colores a las palabras importantes. Y para mí es oración. Yo usé muchos versículos y yo lo hice todo a mano. Y todos son versículos sobre oración. En la primera página, yo usé un pedazo de papel y yo escribí Dios es bueno todo el tiempo. Es como la frase de mi vida. Y ese libro es mucho más simple que muchas de las cosas que hago ahora. Porque no tuve muchos recursos cuando yo estaba viviendo en República Dominicana. No tuve tanto dinero y no había tantos lugares donde yo podría conseguir materiales como tengo en los Estados Unidos. Entonces, muchas de las cosas son como mi escritura y marcadores. Y también tuve algunas estampas y papel especial. Entonces, es una oración por mi hogar. Y cada página viene con un tópico arriba y un versículo abajo. Y el versículo es para mostrarles como una idea de cómo puedes orar por el tópico. Esa página es como mi librito es en Spanglish. Algunas oraciones en inglés, otras en español. Y esa fue una oración sobre ministerio, trabajando con jóvenes. Y usé alguna cinta de washi tape. Cinta que tiene un diseño. Ese tópico es sufrimiento. Y pueden ver que lo que hizo aquí, ustedes pueden verlo allá. Entonces, usé un papel y lo pegué aquí para que lo podría escribir. Y usé una estampa con un cactus. En esta página usé algunas estampas y los llené con un marcador. Y también es bueno para ver el versículo y poner colores alrededor de las palabras importantes. Aquí tengo una flor con mucha escarcha. Y una pestaña que yo hice. Y es una oración de dar gracias al Señor. Y la parte de atrás es acuarela. Yo, cuando yo estaba viviendo en República Dominicana, usé acuarela. Tuve algunas estampas y washi tape. Y es casi todo lo que tuve. Eso es una página sobre salvación. Y tengo una lista abajo de personas que estoy orando por su salvación. Y aquí yo escribí algunos versículos claves que muestran cómo podemos tener salvación. Y aquí yo escribí esperanza. Porque tenemos esperanza que esas personas sí van a aceptar a Jesús en sus corazones. Aquí es una página sobre pureza. Orando por pureza. Y usé Salmos 51 como mi oración. Es una manera increíble de orar. Es usar la escritura y los versículos y las cosas que Jesús dijo. Entonces, pueden usar esa técnica en tus oraciones también. Y me encanta la piña. Entonces, dibujé algunas piñas aquí. Tengo una oración por fuerza. Y atrás yo usé como una forma. Y lo llené con lápices de colores. Y aquí es una oración por mi futuro esposo. Y usé acuérdala atrás. Y tengo como esa cosita que tiene. ¡Oh! Tiene un corazón. Y escribí love, amor. Y eso sí lo hice también. Es como tela y un clip así. Y pueden ver que siempre tengo una fecha. Eso es algo muy importante para mí. Porque puedo regresar y ver lo que Dios estaba haciendo en esos días. Ops. Esa cruz estuvo aquí. Es una oración por la iglesia. Y usé estampas para escribir familia. Pero esa parte yo escribí a mano. Y usé marcadores para llenar los triángulos. Aquí tengo una oración por amistades. Diciendo gracias a Dios por eso. Y me encanta el corazón que tengo aquí. Y usé acuarela de nuevo atrás. Y pueden ver que estoy usando bolígrafos con colores también. Aquí es una oración por el mundo. Me encanta esa idea de escribir o hacer un mundo usando acuarela. Y abajo pueden ver un versículo. Que Dios había conquistado el mundo. Entonces podemos tener una oración por el mundo. Pero también recordar que Dios está en control. Entonces me encanta ese mundo que hice. Ahora tengo una oración por el futuro. Y otra pedazo de papel. Y escribí un versículo atrás. Y pueden ver que no hay como... Es mucho solamente mi escritura. Pero es tan lindo poner tus oraciones en papel. En un cuaderno. Y también recordar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y hice ese... Es también que dice aventura. Porque nuestros futuros con Dios son así. Esa es una oración por salud. Y usé washi tape. Y eso es una oración por la lucha. Porque estamos en una lucha tan fuerte. Serviendo al Señor cada día. Entonces eso fue por una familia que estaba viviendo en República Dominicana conmigo. Y usé marcadores para poner algunos colores atrás. Y después una oración por recursos. Y hice ese diseño en el margen. Me encanta cómo se quedó. Y después yo... En el libro que tengo en mi tienda de Etsy. Esa página es blanco. No hay palabras. Solamente mi mensaje. Pero yo usé esa página para escribir oraciones contestadas. Y me gusta poner la fecha también. Y recordar que fiel es Dios. Entonces eso es el librito de oración que tengo en español. Y también quiero recordarles que pueden comprar eso si viven en los Estados Unidos. También tengo un calendario que hice. Un calendario de oración. Y voy a poner el link abajo para eso también. Es algo gratis que pueden descargar en mi blog. Y tiene muchos tópicos que también pueden ayudarles con sus oraciones. Por favor no olviden de hacer una me gusta a ese video. Y compártelo con sus amigos. Y hacen como un subscribe. Suscríbanse al canal por más videos en español. Y si tienen una idea o un video que quieren ver en español. Por favor escribe algo abajo. Me encanta ver sus ideas. Y que quieran aprender de Bible Journaling en español. Muchas bendiciones. Bye bye. Chau. 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 Chau.